Hola amiguitos, bienvenidos a otro video ¿Adivinais que vamos a hacer hoy? ¡Galletas de limón! ¡Eh! ¡Dulce, dulce, 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 dulce! ¡Eh! ¡Y esto es el mundo de Marcelo! ¡Comencemos! Amiguitos, les voy a presentar los ingredientes que vamos a usar para las galletas de limón Esto es azúcar Esto es polvo de hornear Esto es harina Esto es ralladura de limón Que es cuando tú le rayas la cáscara a un limón Esto es juguito de limón cuando tú lo exprimes Son dos limones, dos juguitos, dos limones Esto es mantequilla directiva Esto es dos huevitos ¿Qué procedemos a hacer? ¡Hacer las galletas! Muy bien, vamos a protegernos al cabello para que no caigan pelitos Así ¡Tú no te quedan muchos cabellos sueltos! ¡No sé cómo, mamá! No somos reposteros, aunque nos divertimos haciendo dulces Marcelo contra el gorro El gorro uno y Marcelo cero Cinco minutos más tarde Amiguitos, esto fue lo mejor que pude ponerme el pelo en el gorro Bueno, empezaremos Primero Ciento sesenta gramos de azúcar Pásalo si quieres ¿Y cuántos gramos? Eso es dos rayaduras de dos limones Revolve Revolver Lo mezclamos bien para que se impregne el olor de la ralladura de limón Huele a azúcar Huele a azúcar Porque eso es lo que le va a dar Huele a limón Sí, eso es lo que le va a dar el sabor a la galletita Es como si movieras tierra, suena así Como a ena No creo que ya está listo Muy bien, ¿ahora? La mantequilla de maní No Mantequilla Mantequilla Con cuidado Mantequilla derretida ¿Y cuántos gramos? Aproximadamente setenta y cinco gramos De mantequilla derretida Mejor lo pongo así como por aquí Ajá, pero cuidado se te queda la mantequilla Para que apuente el... Dale, dale, ahora, ahora Es el momento En este momento Goku sintió el verdadero poder Muy bien Entonces, mezclamos muy bien Pásame Pásame el envase Yo te lo sostengo De este lado El envase de la mantequilla Ah Para que no tengas nada ahí Que te estorbe Muy bien Mezclamos Ya parece que... Bien Podemos ya agregar el otro ingrediente Que es el que sigue El otro ingrediente Que lo tienes ahí cerquita Muy bien Yo creo que ya Deja la cucharita ahí adentro No importa ¿Cuál es el que sigue? Huevitos ¿Cuántos? Dos Dos huevos Muy bien ¿Cuántos gramos? No sé cuánto... Cuánto gramos es cada huevo Pero... Depende del tamaño que tengas El... Agujilantes Pero yo agregué los huevitos Tamaño... Mediano Es un huevo... Un huevo de... ¿Cómo se llama? Avestruz No, lo de avestruz Es un huevito natal de gallina Ya, entonces mezclamos muy bien A mí me encantan los huevos Ponle like a este video si le encantan los huevos A mí los huevos duros Aún suena el azúcar pero no el azúcar Sí, porque todavía se está integrando al resto de los ingredientes Miren cómo está Bien, yo creo que es el momento de agregarle el próximo ingrediente ¿Cuál es? Que es el ingrediente estrella ¿Cuál es? El jugo de limón El jugo de limón Aproximadamente son 35 gramos Un poquito menos de dos limones Didit, didit, didit Porque no echaste el limón completo No, que sobró un poquitito Pero ahí vamos probando si el sabor está bien o le agregamos más Pa, 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 para para Pa, 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 pa Espero que no se me salga la mezcla por un lado Que nos hagamos un desastre Bien Agregamos el próximo ingrediente ¿Listo? la harina, exacto. La harina nos va a ayudar a que se endurezca la mezcla y agrega de una vez el polvo de hornear, que es este pequeñito que está acá, para que se mezcle con la harina. Y mezclamos. Me parece nieve, nieve con nieve con no sé, como nieve más suave. ¿Qué tal esta la mezcla? ¿Está duro? Un poquito. Está como slime. ¿Es que te ayuda a mezclarlo? No. ¿Está bien? Por abajo se puso como duro. Sí, exacto. Tienes que hacerlo más enérgico. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Igual se va a hacer una mezcla. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Ya lo puedo hacer? Ya, déjame. Unirte toda la harina para que no te vaya a quedar duro. Espera. Espera, mamá. Un poquito. Privada. Tienes la harina. Sí, yo sí. Bueno limón. Cuidado. Se te cae el secado. Mamá. Ay, se rompió. Ay, se rompió. Nos acaba de pasar esto. Eh... Vamos a buscar otra cucharita. No es mal que el palo no se rompa. ¿Y esto? ¿Pasó? Mejor vida Ten cuidado Muevelo en forma circular Cuidado porque lo puedes botar Agarra el envase Exacto, por un lado Igual tenemos que ver Si es suficiente el jugo de limón No, está suave, lo que pasa es que la mezcla es pesada Pero, si pueden ver Bastante moldeable Continuo mezclando un ratito más Cuidado Y lo que vamos a hacer luego es ponerle un papel film Y lo vamos a refrigerar Por 45 minutos Entonces acá Lo que vamos a hacer es Conservarlo en un En el refrigerador por 45 minutos Con papel film Y después de eso Lo vamos a sacar y vamos a armar las galletitas Aquí Ven, ayúdame con papel Pero Pero Tienes que ponerlo Así se adentro Pero mira Es un poquito que quedó por fuera Que suave Que suave Que suave Y esto va a refrigerar Y esto va a refrigerar 45 minutos 45 minutos Nos vemos Amiguitos Un poquito Una porción Y vamos a hacer unas bolitas ¿Así? Sí Una porción Que tú puedas tomar con Con las manos Bueno Es más fácil ¿No? Pero no la plana Es una bolita Un círculo Es circular Es circular Exacto Que es un poco pastosa Entonces Hacemos una bolita Y esa la colocamos En azúcar flor Y Miren que te ayude Y Pero es que No la aplastes No la aplasto mamá Ayúdame ¿Qué te cuesta? Nada ¿Está quedando? Es muy difícil Si se te pegó No se lo está despachando Es complicado Es muy complicado Es muy complicado Pero dale la bolita Si es que se te pegó Se te pegó demasiado No se te pegó No se te pegó Esta bolita Que hizo Marcel Hay que tratar de hacer la bolita Inmediatamente Es complicado Es que no queden Si Esto demasiado Estaba como Ya estaba como Muy manoseada Entonces Que nada ¿Quieres intentarlo de nuevo? Azúcar De una vez La bolita Hazle la bolita De una vez Así Así Eso Eso Así Eso Muy bien Muy bien Lánzala Después que haces la bola Lánza Eso No importa Llénales de azúcar No importa que tengan las manos llenas Ya No importa ¿Cuándo? ¿Están pegadas de la otra? No Porque ellas crecen un poquito Entonces Te le damos la vueltita Ahí Sí Toma Yo te la voy pasando Yo te la pongo aquí Bien Otro trabajo No sé No sé Tengo que hacer No porque las tenía Te la voy a lavar los manos porque las tenía demasiado llenas y y y y y y y y y No, 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 no. Dale ese botón para que salga mejor. Dale ese botón para que salga mejor. amiguitos la recomiendo es súper buena y los niños también lo pueden hacer pero lo más difícil que más costó fue hacer la galleta porque se te pegaba mucho en las manos esto está buenísimo esto nunca lo hemos hecho pero chao amiguitos nos vemos en otro vídeo y a disfrutar mmm